Listo. Hoy es jueves 20 de abril del año 2023. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llamaba Ernel Antonio. Ernel es con H. Ernel, sí, con H. Termina en L. ¿Tu papá no tenía tocayos? Mi hermano que se murió hace dos meses. Bueno, ¿y cómo llama tu mamá? Llamaba también Odulia. Entonces, más valiente, ¿ustedes sola para España abrir camino? Y no, y sin saber ni a dónde iba a caer. Yo no sé cómo me viene la necesidad. Es que me quedé viuda con el niño de seis meses y la niña de siete años. Yo tengo dos hijos. Quedé viuda de... ¿Cómo llamaba tu marido? Mi marido se llamaba Paul. Paul. El niño tenía... ¿Cuántos años? Seis meses. Cuando me quedé viuda quedé dos meses. Y mi hija, ¿cuándo? Mi hija tenía siete años. Siete años. ¿Cómo llama ella? Gina. Vanessa. Vanessa. Sí, muy valiente. Entonces, ¿a dónde llegaste de primera vez? Llegué a Valencia. Llegué a Valencia, pero yo me vine con dos compañeras de la fábrica donde yo trabajaba, en zona franca, en Cali. Y una de ellas traía un número de un teléfono de otra compañera que se había venido. Yo no era amiga de ella, pero pues acá fue que la conocí. Y ella nos consiguió una habitación. Vivimos a meternos en esa habitación y eran unos apartamenteros los que vivían allí, unos ladrones. Y nosotros más asustadas duramos trece días allí y luego nos vinimos a este pueblo. No, no, no. Muy aventurera. Sí, sí. Yo sí. Yo no tenía a nadie aquí. Yo no conocía a nadie. Yo me vine así, con los ojos cerrados. Yo creo que yo no pensé nada. Yo pensé que estaba sola y tenía dos hijos para dar estudio y para nada porque no estudiaron ninguno de los dos. No. No sé si felicitarla o decirle no soy capaz de hacer lo que usted hizo. Mucha gente dice que no es capaz, pero digo yo, pues a lo mejor no habrán estado en los zapatos míos. Y entonces, ¿con quién se quedó el niño y la niña? Los dos niños se quedaron con mi papá y mi mamá. Y yo a los dos años ya tenía papeles. Entonces yo fui a verlos y de ahí ya iba a cada dos años a verlos. Oiga, pero ¿cómo hizo para conseguir papeles en dos años? Es que yo creo que ni yo hubiera conseguido papeles en dos años. En ese entonces, pues había mucho trabajo y tuve suerte porque a mí me ofrecieron hacerme los papeles. Y a los dos años yo ya tenía papeles. Bueno, esta foto está muy chiquita, pero a lo mejor alcanza a ver. No sé por qué no quiso voltear. Mire a ver a quién conoce esa foto. Ah, es que está muy chiquita, muy borrosa. Sí, está muy pequeña, no veo. Ahí estoy con la reina Sofía. Ah, claro. Este es Sofía. Y el que está al frente soy yo. Ni yo hubiera conseguido papel en dos años. Ah, pues yo sí que tuve la suerte. Y aún así tengo más problemas. Bueno, uno de los puntos a solucionar sería eso. Que tengo una mala relación con los dos hijos míos porque yo no sé a ellos qué es lo que yo les debo. Porque me cortan fatal conmigo, la verdad. Con mis dos hijos, listo. Ahora miramos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche que hoy empieza vida nueva usted. Los últimos 28 años de su vida. Bueno, mis errores del pasado. No, eso ya quedó en el pasado. Echemosle tierra. ¿Eso ya para qué? Sí, ¿no? El sepulturero en el cementerio dentro de 28 años le va a echar tierra a todo eso. Échale tierra a usted ya a lo que a usted le corresponde. Vale. Cosa que él no se gaste mucha tierra cuando usted llegue dentro de 28 años. Bueno, hay aquí una pregunta que creo que por acá abajo volví la apunte, creo. Nunca he sido valorada por un hombre. Eso sí, espere. Sí, espere un momentico que la va a regañar. La voy a regañar. Espere un momentico, yo escribo eso primero. Vale. Ya la voy a regañar. Prepare para el regaño. Sí, me imagino. Vaya imaginándose porque la va a regañar. Pero primero estoy escribiendo eso. Bueno. Empieza el regaño. Hay unos negociantes que tienen almacenes allí en el parque Caicedo. Mercancía de toda clase. Ropa, cosméticos, juguetes, de todo. Y uno de los comerciantes se ingenió una manera de vender más. Puso un aviso allí en esos canastos de todo ahí afuera en el parque Caicedo. Todo a mitad de precio. Pero era mitad de precio, ganaba algo. Pero es que a la gente le suena mucho cuando le dicen mitad de precio. Oiga, eran las filas que daban la, daban la vuelta a la fila por el parque Caicedo. Y un vecino que también tenía negocio, viendo a este paisa, porque era paisa. Yo tengo que ganarle a este paisa. Y se ingenió de una manera y le ganó. Abrele, ¿cómo le ganó? Sacó mercancía de toda clase y la puso ahí en la acera. Y en los canastos un aviso que decía. Lleve dos por el precio de uno. Ya, así era la cosa. Puso ahí el aviso grande. Compre dos de lo que usted quiera y pague solo uno. ¡Wow! Lleve dos y pague solo uno. O sea que me sale uno gratis. Sí, le sale uno gratis. Y la palabra gratis, eso le taladra a la gente en la mente. Oiga, le quitó la fila al otro. Ya era la fila en este. Y yo me puse a conversar con alguien que estaba haciendo la fila. Y yo, sí. Es que imagínese, me sale uno gratis. Solo tengo que pagar uno. Lo que él no se estaba dando cuenta es que estaba comprándolo a lo mismo que lo estaba comprando donde el vecino. El vecino se lo vendía a mitad de precio cada pieza. Este le vendió una pieza al precio total. Y le regala la otra. ¿Qué está haciendo? Le está entregando dos a mitad de precio. Está haciendo lo mismo del otro. Pero la palabra gratis le taladra a la gente. Y un tercer vecino que estaba ahí mirando. Yo le tengo que ganar a este país y le tengo que ganar a este bogotano. No. Yo tengo que atraer la clientela. Y entonces sacó mercancía a toda clase ahí a la calle y puso un aviso. Y ahí es donde está el error. Ojo que ahí ve el regaño. Puso un aviso que decía. Ponga usted el precio. Ponga usted el precio. Compre lo que quiera. Oiga. Oiga. La libertad a la gente de que pusiera el precio. ¿Usted cree que la gente iba a poner un precio caro? No. Todos pusieron un precio casi que regalado. Eso es lo que usted acaba de hacer. Sacó unos canastos afuera. Puso mercancía suya. O sea, usted misma. Y le dijo a esos hombres. Toquen lo que quieran. Y paguen lo que quieran. Pongan ustedes el precio. Pero resulta que no he terminado el regaño. Yo me fui para un centro comercial en Cali. Donde cobran muy caro la mercancía. Muy caro. Y me pareció raro un almacén. Vi la misma mercancía del parque Caicedo. La misma. Pero aquí seis veces más cara. Oiga, ya había gente comprando. Entonces yo me acerqué a uno de los compradores y le dije. Oiga, señor. ¿Cómo le sale a usted la mercancía aquí? Me sale excelente. Tengo cosas compradas hace varios años. Buenas todavía funcionando perfecto. ¿Y el precio qué? Es que lo que vale cuesta. Yo lo pago. Y yo lo cuido. Porque lo que a mí me cuesta, yo lo cuido. En cambio, los que compraron el parque Caicedo no cuidaban la mercancía. Eso es tan barato. Ah, si se nos daña, venimos por otro. Y estrenamos. Entonces, aquí tenemos ese caso. Usted le estaba dejando a los hombres que pusieran ellos el precio. Que ellos la valoraran a usted. ¿Y ese fue el error? Claro. Bueno, ya está regañada. Sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, pues... Es que este pelo se le ha caído casi todo. Ay, casi todo no es lo mismo que todo. No es aire. Pues... Ahí tiene pelo todavía. La prueba que tiene pelo es que me dijo este pelo. Sí. Y... Bueno. Y tengo... Quiero que me quite. Sí, puede ser que yo. Sí, puede ser. Yo me hice hacer una... Yo me engordé mucho porque yo trabajé en un McDonald's. También aquí nueve años. Me engordé mucho, mucho, mucho. Y me hice hacer una liposucción. Entonces, de esa liposucción, la grasa, me subieron el culo, ¿no? Las nalgas. Que me hicieron unas nalgas grandísimas que yo tengo complejo por eso. Primero por eso. Y segundo, que en la nalga derecha, no, en la izquierda, se me ha quedado como... Como enquistada una bola así de grasa. Como un lovanillo. Sí. Y eso, me volví a entrar al quirófano después, a los dos años, tres años, por ahí, para que me quitaran eso porque se me había hecho en las dos nalgas. Y en una se me quitó y en la otra volvió y se me hizo. Y ahí lo tengo y eso me duele. Ah, ya por el dolor, pero no porque lo vayan a mirar. Al fin y al cabo, dentro de 28 años, usted tiene que entregar eso. Pero por el dolor, sí. Entonces, pero yo escribo dolor en la nalga. Sí. Entonces, quitamos el dolor. Por una bola, ¿no? De grasa, creo yo. Ah, pues esa bolita, si no estorba, la dejamos ahí. Vale. Sí, porque eso cuando hace calor, como que se me inflama. ¿En qué nalga, derecha o izquierda? En la izquierda. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy para esos 28 que te faltan? Pues, me duele mucho, mucho la cabeza por no decir que casi tonto lo dije. Porque no lo quitamos de una vez. Sí, pues yo quiero que me quite ese dolor de cabeza. No, quitémoslo de una vez. Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? Bueno, pues yo soy asmática. Soy, un momentico, acaba de cometer un error. Miren, hay dos verbos en el español de Valencia. Uno es el verbo estar y el otro es el verbo ser. El verbo ser tiene mucha fuerza porque tiene que ver con uno, con la esencia, yo soy. En cambio, el verbo estar es temporal. Hoy estoy triste, mañana no. Hoy estoy enojado, mañana no. No, estoy asmática. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Es muy distinto decir, soy asmática. Ah, vale. O sea, tengo asma. Sí, tengo asma. Ah, claro, dije soy asmática. Claro, error que cometió. Tengo asma. Vale. Tengo artrosis también en las rodillas, las manos, los pies, los tobillos, me duelen un montón. La rodilla me la, o sea, llevo casi un año cojeando. He andado hasta con muletas. ¿Quitamos también eso? Sí, sí. Uy, sí, a ver si sirvo yo como para algo que yo... ¿Cómo así que si sirvo para algo? Y es que no ha servido para nada. Le parece poquito haber creado dos ramas de descendencia de la humanidad. Sí, pero según ellos no he hecho nada para eso. Según ellos. Es que una cosa piense el burro y otra cosa piense el que lo arrea. Sí. Son distintos. Son distintos. Yo me considero haber sido muy buena madre y haber sido una persona muy responsable, porque yo con esos dos niños tan pequeños y salir y venirme por acá a aventuriar para levantarlos a ellos. Sola, 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 como les digo yo a ellos, con estas manitos arañando la tierra. Yo llegué aquí a trabajar, por eso es que estoy tan enferma también yo, porque he trabajado muchísimo aquí. A veces trabajé nueve años seguiditos, 18 horas. ¿En McDonald's? No, 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 nada. Sí, trabajaba en McDonald's y limpiando en unas oficinas. ¿No te enfermaste? Porque no era el momento de enfermarte. Sí, pero me han venido las enfermedades ahora, porque ahora a mí ya me rompió el tendón supraspinoso y me operaron y me quedé mal de ese hombro y me dieron una incapacidad permanente total. O sea, una pequeña pensión, pero de todas maneras tengo que seguir trabajando por debajo de la puerta. Ah, pero ya tienes que estar muy agradecida con ese tendón. Imagínese. Sí, sí. Lo que ese tendón le ha dado a usted. Yo no podía trabajar al ritmo que yo, para yo poder vivir, no podría trabajar. Eso es, o sea, que hay que darle las gracias a ese tendón. Sí, sí. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, bueno, lo de la tiroides, pues también tengo tiroides, pero como yo... Ah, ¿cómo así que tiene tiroides? Yo también tengo tiroides. Todos los colombianos tenemos tiroides. Oiga, usted sí descubrió el agua tibia. Descubrió que el agua moja. Bueno, sufro de hiper... ¿Con qué iré a salir? ¿Qué iré a inventar? A ver si es capaz de decirlo. Sí. Tengo hipotiroides. Ah, ahora sí. Sí. Tensión alta, sufro mucho de ansiedad. ¿La quitamos? Sí. Me da por comer, por comer, por comer. He subido un montón de peso. Bueno, y también ahora me ha salido también diabetes también. Ay, ¿cómo que me ha salido diabetes? Sí, pues ahora me han salido los exámenes así. Estoy tomando... Un momentico, ¿usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es la diabetes? Pues la azúcar, ¿no? ¿Alta? ¿Qué? ¿Qué es? Se lo voy a explicar. Vale. O sea, lo que dijiste, el azúcar pareciera que es así, pero no es así. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Esta es una célula. Y la célula se alimenta de azúcar, molécula de azúcar. Si a la célula no le llega el azúcar, pues no entra al azúcar, la célula se muere. Porque el azúcar es para la célula como el carbón para una candelada, para una fogata. Entonces, hagamos de cuenta que esta es el azúcar. Y esta es la célula. ¿Cómo llega el azúcar a las células del cuerpo? Todo el cuerpo tiene células, por todas partes. O sea, que por todas partes hay que repartir azúcar, para todas las células. Pero tranquila, que el azúcar viaja por la sangre. Porque como la sangre llega a todas las células del cuerpo, a todas, todas. Entonces, el organismo es muy sabio. Perdón. Y manda los barquitos de azúcar por la sangre. Pero ojo a lo que va a pasar. Llega la molécula de azúcar a la célula. Pero no puede entrar. No puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Hace falta una llave que abra la célula. Esa llave que abre un huequito en la célula para que entre el azúcar se llama insulina. Pero tranquila, que el cuerpo tiene un órgano que todo el tiempo está produciendo llaves. Todo el tiempo está produciendo insulina. Se llama el páncreas. Entonces, por la sangre van las llavecitas, o sea, la insulina, y va el azúcar. Y llegan las dos, la molécula de azúcar y la llavecita, y abren la célula. Hasta ahí está muy bien. Pero, ¿qué pasaría si no hay suficientes llavecitas? Llegó la molécula de azúcar a la célula, pero no pudo entrar. No pudo entrar porque no había llavecita. Entonces, la molécula de azúcar se tiene que quedar afuera. No pudo entrar. Y empieza a rodar por el torrente sanguíneo. Esa molécula que no pudo entrar. Pero resulta que después vienen más que tampoco pudieron entrar a otras células porque faltaban llavecitas. Y entonces, esas moléculas de azúcar empiezan a circular por toda la sangre. Y dicen que la sangre está poniendo dulce. Sí, se está poniendo dulce por exceso de moléculas de azúcar. Pero el problema no es exceso de moléculas de azúcar. El problema es escasez de llavecitas que no pudieron abrir las células. Y por eso el azúcar se quedó en la sangre. O sea, que la solución no es quitar el azúcar. La solución es ver qué pasó con las llavecitas, con la insulina. Entonces, la diabetes no es excedente de azúcar. La insulina es deficiencia... Eh, perdón. La diabetes es deficiencia de insulina. Falta de llavecitas. Pero se puede... Entonces, tendrá que ver por qué tengo el hígado graso. No. Recuerde que eso lo hace el páncreas, no el hígado. Ah, vale. Hay que ver por qué el páncreas mermó la producción de llavecitas. Eso es todo. Y eso lo miramos ahora. Vale. Pero a lo mejor no tiene diabetes. Tener síntomas de diabetes no es tener diabetes. Ah... Ah, pues que como es lo que le dice el médico a uno, pues uno se lo cree. No, pues simplemente como no le explicó, usted no entendió. Claro. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy que empieza la vida nueva? Ay, bueno, el hígado graso también ya que estamos... Bueno, ¿y qué pasa con el hígado graso? ¿En qué le afecta? Pues, ¿en qué me afecta? Que yo, por ejemplo, o yo no sé si es porque estoy gordita, que yo cuando camino, este pueblo es casi las calles son en subida y bajada, subida y bajada. Y yo pues ya estoy mayor. Y yo me asficio como que, como si esto se me fuera a reventar en la barra. Claro, claro, pero no es porque el hígado graso. Lo que pasa es que el volumen del cuerpo... Vamos a explicarles también para que lo entiendan. Es cierto que las células necesitan azúcar para sobrevivir. Sí. Pero también necesitan oxígeno. Las dos cosas. El azúcar la tomamos de la naranja de Valencia, de los alimentos. Y el oxígeno lo tomamos del aire con los pulmones. Y... Ahora sí me va a entender. Si una persona es flaca, tiene pocas células. Por lo tanto, el pulmón entrega suficientes moléculas de oxígeno a esas células. O sea que con un poco trabajo de los pulmones, solucionado el oxígeno para las células del cuerpo de esa flaca. Pero si yo soy obeso, yo tengo el doble de volumen que la flaca. O sea que tengo el doble de células. ¿Qué quiere decir? Que mis pulmones tienen que trabajar al doble del ritmo de volumen de aire para poder entregar oxígeno a todas esas células. Lo que no tiene que hacer la flaca. Por eso la flaca sube más fácil esas escalas que yo. Claro. Y encima yo vivo en un cuarto piso y sin ascensor. Ah, no, no, no. Antes usted tiene muy buena salud. Sí. Y con esas rodillas así como las tengo en mar. Vamos a ver qué logramos arreglar ahora, pero entendiendo cómo funciona tu organismo, ya manejas diferente la situación. Vale. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, pues eso, el sobrepeso. Listo. Tengo como 20 kilos de sobrepeso. A eso no lo determina nadie. Que la medida ideal es esta, ¿no? Acuérdese que hace tiempos decían que las medidas ideales para las mujeres eran 70, 60, 90. Pues yo no me acuerdo cuánto era. Pero le ponían cuánto tenía que medir arriba, en la mitad y abajo. No, no, eso no es así. Lo más importante es ser feliz. No ser 70, 60, 90. Ya, pero es que yo creo que, bueno, el médico cuando voy por quejarme de las rodillas y del dolor de cabeza, y por todo lo que voy, me dice, es que cómo tiene sobrepeso, es que cómo es el sobrepeso que tiene. Y yo no sé, pues ya me tiene, pues, psicoseado. No, usted es la que lo tiene psicoseado a él. Si usted, cada que va, ¿a dónde él va a quejarse? Ah, y entonces, pues yo voy al médico, estoy enfermo. Por eso, entonces él tiene que decirle alguna cosa para poder justificar eso. Sí, para poder decir, me quitar de encima. Claro. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aprender a perdonar. Aprender no, perdonar, quítenle el aprender. Aprender, perdonar. Ah, vale, perdonar. Listo. Perdonar en general todo. Listo. Dejar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Imagínese, no, entonces hay que perdonarlo. Todo, vale. Sí, que me falta mucha humildad, dicen, yo no sé. No, 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 olvídese el dicen. Las personas que dicen no le van a mandar el mercado a la casa, ni las personas que dicen la van a llevar en carro a un paseo por Valencia. No, no. Es lo que usted sienta. Sí. Bueno, y yo mantengo mucho estrés, pero yo creo que eso es causado por, por esos problemas que mantengo con mis hijos, esa incomprensión de ella, la falta de consideración, de la falta de... Es que ellos no son agradecidos. O sea, ellos no han agradecido nada de lo que yo he hecho. Listo. Entonces me produce el estrés, el nervio, a mí me duele mucho la cabeza, me duele mucho este oído, me duele la cabeza, sí, me comienza a doler por aquí. Yo no sé si es que tengo sinusitis o qué, pero me duele por aquí. No, tampoco, no estoy inventando enfermedades. Me duele esto por aquí y me duele mucho este oído. Y el médico dice que es que el oído me duele, que porque yo del estrés aprieto por la noche mucho los dientes, y que por eso me duele el oído. Ahora vamos a ver qué logramos quitar, para que disfruten los últimos 28. Vale. Ay, sí, los nervios, ¿no? El estrés, todo eso. ¿Listo ya? Hay una cosa que yo tengo una duda. Yo nunca, o sea, yo nunca logro conectar como, por ejemplo, mi marido, yo lo vi a las 3 de la tarde, estuvo en la casa, cargó a los niños, me cargó a mí, jugó con la niña y tal, y se fue, bueno y sano. Y a la 1 de la mañana vino con un tiro que le atravesó, le metieron por la espalda y le atravesó la barriga, y a las 3 de la mañana ya estaba muerto, y yo como que eso no me había cabido nunca en la cabeza. Listo. Mi abuelo decía, lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. Y él estaba vivo. Bueno. Ahora hablamos con él a ver si perdonó a los que mataron su cuerpo. Vale. Se murió con un gesto de ira, porque se murió así, yo lo llevaba para el hospital, y se murió haciendo un gesto de ira en el momento que... Ahora miramos, ahora miramos. Vale. Si perdonó. Fallas con la familia, que... Las fallas familiares, pues, que uno discute, que tiene problemas. Yo, nosotros ahora somos... Mi hermano me murió hace dos meses. Murió mi hermano. Espera, yo escribo eso. ¿Cómo llama? Ernel. Ah, también llamaba como tu papá. Ese era el único tocando que le conocí a mi papá. Yo fui... Un día... Yo saqué esta cita en enero, ¿eh? Porque no había más cupo hasta hoy. Yo me fui para Colombia porque yo tengo una hermana, la que me sigue a mí, que tiene cáncer. De cuarto nivel y está... Pues, aparentemente, ya se ve bien, pero tiene... Le dio cáncer de seno, se le pasó a un ganglio, y luego tiene en los pulmones y en los riñones. El del seno se le quitó la... El bulto se le quitó y el del ganglio también. Le falta que le han hecho una tomografía a ver si se... Cómo tiene el de los pulmones y el del riñón. Me fui a verla a ella porque dije, yo no quiero que me pase como... Bueno, es que mi papá se murió de repente, prácticamente le dio un infarto fulminante, no estaba enfermo. Y mi mamá sí estuvo enferma, pero yo fui a verla en enero y se murió el pulmón. Pero pues mi mamá estaba enferma, ¿no? Entonces uno podía deducir que podía faltar. Y resulta que me voy a ver a mi hermana. Y al otro día, a los dos días que muere mi hermano. Le dio un infarto. Amaneció muerto. No lo alcancé ni a ver. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Pues yo creo que mi papá y mi mamá. Bueno, el marido mío también le quería mucho. A su manera, pero me quería. No, yo creo que es el único hombre que me ha querido en la vida. ¿Y cómo sabe que yo no? Ah. Listo. Entonces vamos a... Y otra cosa que me gustaría ver, la última edad. ¿Por qué? Es que no sé por qué. Yo llevo como unos 6, 7 años que a mí no se me rima nadie. Ningún hombre. Ahí. Le leo por qué. Amigas me dicen, usted tan bonita que está y todo, tan trabajadora, tan buena señorita y todo. ¿Y por qué usted no tiene un montón pretendiente? Le digo yo, ah, pues yo no sé. Ahora la va a preguntar a su mamá. Acuérdese para que le pregunte ahora a su mamá. Bueno, ¿va a ir al baño? ¿Todas las españolas van al baño? ¿Usted sabe que es cierto? Sí, claro. Voy a ir. Bueno, vaya pues. El teléfono aquí. Y voy a ir. Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo probatorio. Una comprobación. Voy a hacer un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa o emociona cualquier momento de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, enojada o tu mamá. Uno. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? ¿Está todo oscuro? Está todo oscuro. ¿Y allí en esa oscuridad se siente algo? No. Avanza un poco a ver si hay alguna luz aunque sea a lo lejos. Si. Dres. Tres. Mientras encuentras alguna luz, háblame de Estela, tú que la conoces. ¿Cómo ha sido la vida de ella? ¿Cuándo era joven? Sí, háblame de ella cuando era joven. Era muy contenta, me gustaba mucho ir a bailar. Era muy contenta, le gustaba mucho ir a bailar. Me encantaba ir a bailar, ¿no? Cada ocho días. Mi mamá me dejaba ir, pero luego me pegaba y me enamoraba. ¿Y ella se enamoró de alguien en esa juventud? ¿En esos bailes? No. ¿No se enamoró? No, íbamos con unos amigos y unas amigas. O sea, que la juventud de ella fue bonita. Sí, no, no era mal. Ya. Sígueme hablando de ella. Todo lo que tú sepas. Pues yo ya después, cuando ya tenía 22 años, que ya tuve mi primera relación sexual, ya yo me vuelvo y ya hice muy desordenada. No estuve por ahí como unos 10 años así con mucho desorden. Mi mamá me pegaba mucho, me maltrataba. Me ofendía mucho de palabras. Hasta que se murió, me lo decía, ya nunca me perdonó eso, que yo me hubiera cortado mal. Yo quiero hablar con ella. Permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Obdulia, la saludo. Y le hago primero dos preguntas que acostumbro. ¿Su hija es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy bien. ¿Y usted alguna vez se lo dijo? ¿Que era muy linda, muy inteligente? No. Entonces dígaselo. Más vale tarde que nunca. Estás muy linda, mami. Muy inteligente. Muy, muy amistad. Ahora le hago otra pregunta a doña Ordulia. Entiendo que su hija, por ser tan bonita, cayó fácil en la tentación de disfrutar ese cuerpo y no pensar en el mañana, en formar una familia, en un hogar. Entiendo que eso es lo que usted le cuestionaba a su hija. ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque... Es que yo le decía a ella que no... Ella no... Ningún hombre se iba a fijar en ella como una mujer de casa, ni nada. ¿Ella no le hizo caso? No le hizo caso. Donde le hubiera hecho caso a doña Ordulia, a lo mejor hoy se lo estaría agradeciendo. Pero, en fin, más vale tarde que nunca. Lo importante es que su hija parecía que tomó conciencia de eso y empezó a valorar su cuerpo y no esperara que los hombres le pusieran precio, no esperara que los hombres la valoraran. Yo hace rato regañé a su hija por eso. Ahora que usted está en la luz y que ve desde la luz a su hija, ¿considera que ya ya cambió? Sí. ¿Qué consejo le quiere...? ¿Qué dijo doña Ordulia? Con la cabeza. ¿Cómo así que la cabeza, doña Ordulia? No entendí. Que me hacía doler mucho la cabeza. Ya. Doña Ordulia, usted hoy, si la luz autoriza, usted puede sanar a su hija. ¿Por qué? A usted le queda fácil. Usted la armó, célula por célula. Usted la hizo. O sea que usted puede encontrar que estaba su hija somatizando, que estaba su hija convirtiendo en dolor de cabeza y quitárselo. Primero, doña Ordulia, ¿le quiere enviar desde la luz un abrazo bien cariñoso de oso meloso ibérico a su hija? Bueno, envíele un abrazo de oso ibérico, bien poderoso. Apapáchela, como dicen en México, abrásela. Y aplíquele bálsamo mágico sanador por todo ese cuerpo a su hija. Embálsame la bien. Que quede más embalsamada que hija de faraón de Egipto. Embálsame la por todas las células, por todos los nervios. Ese esqueleto, que le quede bien embalsamada. Porque vamos a ver, doña Ordulia, que logramos mejorarle a su hija para que disfrute con amor, en amor y por amor los 28 años que le faltan. Entonces, por ahora, encuentre que le estaba causando los dolores de cabeza. entendí que algo tuvo que ver esos 10 años libertinos que ella tuvo con su cuerpo. Pues sánele todo lo que le pueda sanar. Aplíquele bálsamo por todas las células. Son las articulaciones, ¿no? Que las tiene muy malitas. Me parece muy bien, doña Ordulia, arreglele el esqueleto. El esqueleto es como el andamio. El esqueleto es el armazón en que todo lo demás se pone. Entonces, me parece bien que empiece por el esqueleto. Que ese sea el futuro mejor esqueleto del cementerio. Que lo dejen como demostración, exhibición. Entonces, arréglele todos los movimientos de los huesos. Son 206 huesos. Aplíquele lubricante balsámico en todas las articulaciones. Limpie con papel de lija todo lo que haya que lijar para que esos huesos se muevan bien. Hágale mantenimiento. Es que ya lleva 62 años sin mantenimiento, doña Ordulia. Como un carro. Hay que hacerle mantenimiento cada ciertos años al carro. Aquí es igual. Échale papel de lija donde haya que lijar y desbastar. Échale lubricante donde haya que poner aceite. Que ese esqueleto se quede moviendo bien. Por si su hija quiere volver a bailar. Por si su hija quiere volver a mover el esqueleto. Que vuelva otra vez al baile del twist. La caída de la hoja. Y esa cabeza. ¿Qué dijo doña Ordulia? Esa cabeza que la tiene mala ahí. Ah, pues arréglesela. Arréglele esa quijada. Arréglele los hoyitos de los ojos. Arréglele los hoyitos donde estaban los oídos. Que esa calavera quede bien. Pula lo que haya que pulir. Enderece lo que haya que enderezar doña Ordulia. Armonice las energías que haya que armonizar de la calavera. Necesitamos que ese esqueleto de su hija quede como para exhibición en el cementerio. Sí, porque está más desgastada. ¿Está más que doña Ordulia? Desgastada. Ah, es que ella ha trajinado mucho, ella ha trabajado mucho. Antes es que el esqueleto le ha salido muy bueno. Los esqueletos que hacen hoy ya no las hacen tan buenos como el que usted le hizo a su hija. ¿Ya los jóvenes de hoy no aguantan el trajín de su hija? No, todavía trabajando hasta 6. Imagínese. Entonces, necesitamos que usted le haga buen mantenimiento para que dure bien los 28 años que faltan. Y como usted la hizo, ¿usted sabe cómo la repara? Y que quede como para bailar otra vez twist o rock and roll. Doña Ordulia, rock and roll. Que la tiren para los lados, que se tire al suelo, que brinque. ¿A ella le gusta el... En esa edad. ¿Y cuál edad? 28 años mucho ya. Eso le falta a su hija. Ella no tiene 62. Si los tiene, ¿dónde los tiene? Que los muestre. Ya se los gastó. Ya no tiene 62, tiene 28. No se le queda. Eso es, lo que tiene, lo que le queda. Lo otro ya lo gastó. Lo otro ya se fue. ¿Qué? Que quede como para bailar rock and roll y twist Doña Ordulia. Porque ahora tenemos que hablar de sus nietos. Que hay que ponerlos en orden a los dos. Ay, sí, qué muchachos estos. Van a acabar con estos muchachos. Es cierto. Pero usted es la abuela y usted hoy va a ver qué logra hacer por eso. Para mejorar a sus nietos. Que no acaben con esta muchacha. Y cuando le dijo muchacha, estamos de acuerdo. 28 años son años de una muchacha. Es que esa hija es muy rebelde. Es muy caprichosa. Doña Ordulia, pero acuérdese que así era su hija cuando usted le decía vea, piense en serio, no salga con esos hombres, organice su vida. ¿A usted se le olvidó que su hija también era así? Desobediente. Eso se le olvidó a ella, que es la mamá. Exacto. A la mamá se le olvidó que ella fue así cuando joven. Y ese muchacho que es más fatal, la trata más mal. Muy grosero ese muchacho. Usted es la abuela, usted los conoce, usted en cierto tiempo los tuvo en su casa. ¿Qué le aconseja a su muchacha, a su hija? No, pues es que ella dice que ya está descantada de luchar con ellos. Es que luchar, es que la palabra luchar hay que quitarla. Si uno dice es que estoy luchando con mis hijos, ¿qué pasa con luchadores? ¿Pelean? No, no hay que empaxar por cambiarle la forma de hablar a su hija. Que no vuelva a decir estoy en esta lucha. Ah, bueno. Pues ella pelea con ellos, habla, le dice, pero es un muchacho para donde van, van. No hacen caso. Ese muchacho, mire, va por ahí por un mal camino y no quiere trabajar, sino que anda por ahí que se cree Pablo Escobar. Vendiendo cochinoes, ancho, será la fe. Doña Obdulia, pero es que ya no son niños, ya son un par de polluelos, pollos grandes, ya con plumas y pico grande, ya tiene hasta cresta, ya no son pollitos, ya tu muchacha merece descansar, Obdulia. Pero es que la mamá sufre mucho porque le da mucho miedo que de pronto metan a ese muchacho en la casa y ese muchacho tiene dos niños ya también. Pero él tiene que aprender, Doña Obdulia. Nadie aprende por cabeza ajena. Nadie come por otro. Nadie va al baño por otro. Nadie se baña por otro. Nadie mira una película por otro. Nadie respira por otro. Ellos tienen que aprender. Y ella pasó a mi hija se pide hasta la cabeza pensando que le va a pasar a mi muchacho y ella sufre y sufre. Pues ahí está el resultado. Dolor de cabeza. Sí. Pues usted es la mamá. Es cierto que cuando estaba joven de 22 años no le hacía caso. Es cierto. Pero yo pienso que ya su hija se entró cabeza y así le hace caso. Sí. Dele la orden de que sea feliz ella. Y además ella necesita estar tranquila porque ella está pensando en conseguirse un Oscar. Y le explico a doña Obdulia por qué un Oscar. Porque Oscar es los que les gusta a las artistas de cine. Las artistas de cine no les gustan los William y los Víctor ni los Jaimes. No. Los Oscar. Y tu hija quiere conseguirse un Oscar para esos 28 años que le faltan. Entonces tiene que estar muy tranquila muy relajada. Ella dice que no se le arrima a nadie. Ay. Obdulia. Es que uno no puede estar esperando a que el comprador se arrime. Hasta la Coca-Cola que es tan conocida en el mundo hace publicidad. Y es la Coca-Cola. ¿Qué compañía del mundo no hace publicidad? Tu hija tiene que hacer publicidad. Ir a bailes, ir a fiestas, a paseos, hacerse verse, hacerse conocer. Mi abuelo decía es que la mercancía que no se ofrece no se vende. Entonces, ¿cómo se va a vender tu hija si no se muestra? No sale para ninguna parte. Está como San José del taller a la casa y de la casa al taller. Así era San José. Sí, sí, así es ella. No, no, eso hay que cambiárselo. Porque si tu hija sigue pensando como hasta ahora ha venido pensando, el resultado será igual. Entonces, ¿qué va a cambiar? No, y ese hijo se la hace la más también. No, no. Cámbiale. La mantiene a toda hora vigilándola. No, no, cámbiale esa mentalidad a su hija. Y otra cosa, doña Obdulia, aprovechando que usted esté en el plano espiritual, le voy a pedir un favor. Ponga a su hija en contacto con su yerno, con Paul. Porque yo quiero hablar también con Paul. Búsquelo. Sí. ¿Ya está ahí? No lo veo. Doña Obdulia, es posible que no haya perdonado todavía. Y si no ha perdonado, entonces no está en la luz. Pida permiso a los maestros para buscarlo también en la oscuridad. Sí, pues se ve muy oscuro. muy bien, búsquelo. Es posible que esté ahí. No encuentro ese sinvergüenza. Bueno, Obdulia, ahora buscamos cómo encontrarlo. Pero me da la sensación de que no ha perdonado. Bueno, su hija Linda tenía problemitas para respirar y eso lo llamaron disqueasma. No. Necesitamos devolverle otra vez la capacidad pulmonar a su hija Linda. y necesitamos quitarle unos kilitos de más que ella dice que tiene. Hemos dicho, hoy necesitamos hacerle mantenimiento completo, reparación total a su hija y que ella se valore. Empecemos por el dolor de cabeza. Ya se lo quitó. Estoy ahí. Listo. Entonces, mientras yo tomo café, doña Obdulia, usted quítele por completo el dolor a su cabeza. Aplíquele bálsamo mágico. Retire lo que ella estaba somatizando. Otro. Empecemos Muévale en las neuronas lo que haya que mover, retire todo lo que haya que retirar, limpie lo que haya que limpiar, quite todos esos pensamientos sobrantes que ya no valga la pena pensar, retire de toda la basura emocional. Májera, cuándo. ¿Me dice cuándo? ¿Me dice cuándo? Muy bien. Eso quiere decir que está trabajando lo que usted le está haciendo. Cuando haya terminado de reprogramarle todos sus pensamientos en la cabeza a su hija linda me dice. ¿Me dice cuánto tiene por aquí? Encuentre que está somatizando Y su hija se lo retire y le aplica bálsamo Pero que esa calavera hoy de su hija quede como nueva ¿Cómo está quedando? Bien, sino que tiene como un punto ahí negro que no sé qué es Como por aquí No sé qué es Don Ernel Examine está su hija ahí donde dice Obdulia Y observe si es un hermanito espiritual Para que lo ayudemos a pasarle la luz ¿Listo? ¿Qué dijo? Sí, ya no tiene ese hueco allí Entonces don Ernel Continuemos El resto del esqueleto de su hija Las articulaciones Había que pulir algo Había que echar papel de lija Había que lubricar Observe si ese esqueleto de su hija ya quedó bien Si deja esas rodillas que las tenía muy mal y esos tobillos Ah, pues hágale un buen mantenimiento a esas rodillas Que se quede moviendo bien Que no haya roces Aplique bálsamo donde sea necesario Se le sale la rodilla Entonces parece que está un poquitico gastado donde entra esa parte redonda del hueso Mire a ver si le puede hacer algún mantenimiento para que no le salga O le ajusta los músculos Sí, también tienes los músculos resecos Entonces hágale mantenimiento a esos músculos Necesitamos que su hija quede hoy con rodillas como para estrenar Como con rodillas de futbolista Porque su hija quiere volver a bailar twist y rock and roll Quiere tirarse al suelo Haciendo la caída de la hoja Embarato Pero para eso usted la está rearmando y reacondicionando No es que ella necesita conquistar a un Oscar Y ella no va a esperar ya que el Oscar llegue Ella también va a ir al ataque Listo ya las rodillas Y el resto del esqueleto ya le quedó también Muy bien Este punto sí es mejor que lo haga Obdulia Obdulia La nalga de tu hija Eso no es bueno que lo haga Ernel Hazlo tú Imagínate que tu hija En cierto momento en su vida quiso parar las nalgas Para que dijeran que era una nalguiparada Y parece que se le fue la mano y las levantó mal de la cuenta Sí, esto quedó Parece un globo terráneo No, no, no me critique a su hija A ella le gustaron así Ahora lo que necesitamos es que le quite una bolita que le quedó en la nalga izquierda Como un lobo anillo tiene ahí Entonces quíteselo Eso le duele hasta para sentarse Imagínate con semejantes cojines y le duele No hay que quitárselo Doña Obdulia para que no le duela No hay que ella se va a sentar con su enamorado Con su Oscar Entonces, ¿cómo le va a decir a su Oscar? Es que me está doliendo una cosita aquí en la pierna izquierda Y entonces Oscar le dice Sí, muéstrame yo qué es Y por ahí empiezan Empiezan por la nalga Y después le siguen mostrando más cosas Obdulia Hay que quitarle eso a tu hija linda Aplícale bálsamo mágico Retirale eso Son células Y las células se pueden reacomodar Y esas células de su hija las hizo usted Eso es grasa para que se le disuelva Ay, qué problema tienen disolvérselo Bueno, encárguese usted de eso Mientras yo tomo café Que esas nalgas de tu hija queden como nuevas Para que Oscar le dé palmaditas en las nalgas Tu futuro yerno a tu hija Yo creo que ya está Bien, yo voy a probar Obdulia Estela Toca la nalga izquierda Porque tu mamá dice que ya quedó listo Sí, está pequeñita La abuelita pequeñita Obdulia, falta un poquitico Un poquitico Pequeñita Termina de hacer el trabajo Un poquitico Un poquitico Sí, está cuéntico Gracias. ¿Listo? Yo creo que ya no le siento. Muy bien. Estela, vuelve a tocar tu nalga. Tu mamá dice que ya está lista. Siento una pequeñitita. Obdulia, te falta la cabecita de un alfiler. Pequeñitita, pequeñitita. Vamos, que el trabajo quede bien hecho. Quítale esa pulguita que le quedó ahí. ¿Listo? Sí, ya ves. Muy bien. Estela, otra vez, vuelve a tocar tu nalga. Ah, sí, ahora ya. ¿Listo? Ya. Ahora sí ya desapareció. Entonces, Obdulia, continuamos. Tensión alta. Hay que regularse al valor que corresponde. Poner a funcionar el corazón como debe ser. Entonces, ¿se la regulas de una vez a tuya? Bien. Tenía ansiedad por comer. ¿Qué estaba causando eso en tu hija linda? Es que parece que se siente sola. Ah, pero eso va a quedar solucionado con el Oscar. Se sentía sola. Y ahí sí tiene toda la razón. No le podemos quitar eso a tu hija. Tenía toda la razón en sentirse sola. O sea que hay que conseguirle compañía. No, dice, esos hijos como la tratan de mal. ¿Qué dijiste, Obdulia? Eso sí. Esos hijos que como la tratan de mal también, eso le da ella por comer. También. ¿Puedes hacer algo ahí con tus nietos? ¿Conscientizarlos de que quieran a su mamá? ¿De que la valoren? Si es que no la valoran, parece que no la quisieran. Entonces, haz lo que puedas por tus nietos. Porque mi hija se ha sido muy buena mamá. Entonces dile a tu hija que tranquila. Que tranquila. Que se relaje. Que ellos ya están grandes. Que ya no son pollitos. Y al mismo tiempo, si puedes hacer algún cambio en tus nietos, lo haces. Pero relaja a tu hija. Y ella hizo lo que tenía que hacer por ellos. Es que si lográramos comunicarnos con Paul, de en pronto la cosa era más fácil. Obdulia, breganos a hacer otra vez la comunicación con Paul. con tu yerno. Es que yo no lo quería. Ah, no, ah, buena. Le estoy pidiendo que nos comunique. Ernel, ¿cómo era la relación con tu yerno? Pues yo no. Es que yo no me metía en las cosas de la hija. Yo es que la dejaba. Tampoco. Ya. Espero un momento y hablo contigo. Ernel, estamos aquí solucionando algo de tu hermanita. Y tiene que ver con tu cuñado. ¿Cómo era la relación con tu cuñado? Bien, yo con él me llevo ahí. Bien. ¿Nos puedes ayudar comunicándolo para saber si él está en la luz? No, no está en la luz. No está en la luz. No. Pide permiso para buscarlo en la oscuridad. Porque él no era muy buena persona, tampoco te digamos. Entonces, Ernel nos va a dar dificultad. Él tiene que perdonarse y perdonar para que le permitan salir a la luz. ¿Crees, Ernel, que alguien nos puede ayudar? ¿Crees, Ernel? ¿Crees, Ernel? Vamos a buscar a Paul. Vamos a buscarlo a ver. Búscalo a ver si logra encontrarlo. o si no lo amo así hasta que él tome conciencia y cambie si porque el negro es más rebelde también como el hijo entonces déjalo así el negro el sobrepeso de tu hermanita era motivado por la ansiedad por comer y la ansiedad por comer ya vimos que era entonces ayudas a mermarle el peso a tu hermanita cambiándole a la neurona lo que hay que cambiar ¿listo? ella es muy boba ¿por qué dices que es muy boba? es muy boba que ella se preocupa por esos muchachos ah, eso sí regáñela no lo deja déjelo, déjelo yo le digo déjelo no se boba ella no es que si no sé qué es que por aquí yo la regaño mucho a ella pues regáñela usted no hace mi caso ella dice como usted no tuvo hijos bueno, necesitamos que tu hermanita perdone convéncela de eso estela, aprovechando que ya empieza la vida nueva perdonamos a todos los zumbambicos que te hayan hecho sentir mal entonces perdona a todos los zumbambicos y zumbambicas que te hicieron sentir mal y yo los perdón tu hermanita tenía estrés nervios pero para qué el tres si el cinco es más bonito que el tres es el número de la naturaleza cinco en las manos cinco en los pies cinco sentidos en el cuerpo humano cinco vocales en el alfabeto cinco continentes en el planeta por donde uno busca está el cinco ese es el número que a ella le gusta claro es que el nombre estela también tiene cinco letras y ella nació en cinco entonces imagínese entonces le quitas ese estrés que tenía tu hermanita retíraselo completo total y le pone un cinco bueno hermanito ya ha quedado tu hermanita lista para empezar a disfrutar desde hoy esos 28 años te encargas tú de despertarla o que lo haga tu mamá ¿quién la va a despertar bien feliz bien contenta bien alegre? mi papá tu papá muy bien Ernel tu hija la queríamos muy bien muy bien Ernel dice tu hija que seas tú quien la despierte bien feliz bien contenta bien alegre ¿te encargas tú de hacerlo? ¿sí o sí? mi hija mi negra entonces despierta tu negra bien feliz bien contenta tu negra linda sufrió más cuando me fue ah pero ya sabe que estás aquí otra vez o sea que ese sufrimiento cámbialo por alegría que sea la negra más feliz de todas las contentas o sea y herroyal Gracias. ¿Cómo se siente la negra? Bien. ¿Qué sensación tienes? Estoy... Iba a llorar. Bien. Tranquila. Ahora toca la nalga de la negra y dime cómo la sientes. Bien. Muy bien. ¿Estás respirando bien? Sí. ¿La cabeza qué tal está? Bien. ¿Estás lista para comenzar hoy esos últimos 28 años? Sí. Sí. ¿Lista para bailar twist y rock'n'roll? Sí, yo creo, sí. Muy bien. Entonces, ahora sí te hago la pregunta que le hago a todas las que bailan rock'n'roll. Sí. ¿Permites compartir la experiencia con otras bailarinas? Sí. Muy bien. Entonces, ya te voy a explicar cómo puedes ver la película. Pero me tapa la cara, ¿no? Si quieres, tapamos la cara. Sí, la tapamos. Sí. Aunque con el nombre ya la gente sabe. ¡Ay! ¿Cuántos se llaman Matilde? Ni que fuera usted la primera Matilde. Hay cantidad. O el primer Aurelio. Hay cantidad. Me iba a hacer esto. Era mi hija. Pero como no me habla. ¡Ay! Cuando llegue el momento llegará. No se apure. Hágale caso a su mamá. Bueno. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Vale. ¿Cuántos minutos más o menos crees que llevas en esa cama? ¿Como una hora? Hora y media. ¿Y tanto? Sí. Entonces, suspendo. Te dejamos la grabación. Lecorda significant. Entonces vengamos a su mamá. ¿Como una hora? Cuando lo deseo. Aquí tengo la grabación. Te voy a dejar aquí? Lo que puedes ver.